Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. ...demandante Elena Fraga, quien reclama a Ricardo García 400 pesos por haber hecho desaparecer a sus dos chanchas. Este es el demandado Ricardo García, que no está dispuesto a pagar ese dinero y aduce que lo que pasó no fue su culpa. Entonces me regalan dos chanchas y como él es amigo de hace un montón de tiempo, le digo, bueno, vos tenés las dos chanchas, cuando las dos chanchas tienen cría, repartimos la diferencia, nos vendemos los cachorros, bueno, ahí teníamos el negocio. Nosotros no pudimos llevarle por un par de semanas de comer a las chanchas. Bueno, conclusión, no sé, las chanchas desaparecieron. Él me dice que las chanchas se escaparon por las fiestas, que los líos y todo eso. Pero, oh, casualidad, yo al mes resulta que le veo colgado dos jamones en el techo y eso me da, oh, cómo. Yo solamente les daba de comer, las alimentaba, porque tenía una quinta y tenía otros animales también, gansos, patos. ¿Que son suyos o ustedes los piden? Míos, míos, míos. Un día cuando vine a casa, una tarde, al atardecer, me dijeron los vecinos que se habían escapado. Los fui a buscar y, bueno, estaban rotas los corrales y las chanchas no estaban mal. Se fueron, no sé, desaparecieron. Yo no reclamo nada, me parece que quedamos a mano. ¿Usted tuvo gastos para cuidar a las chanchas? Sí, es un gasto relativo, no es de dinero, pero... La primera vez que usted volvió, que trajo la comida ahí, las chanchas habían desaparecido. Claro. Cuando usted le preguntó, ¿usted le preguntó qué pasa? ¿De quién eran esos jamones? Claro, me dijo que del tío del campo, él tiene un tío en el campo. Muy bien, entonces, ¿usted cuidaba las chanchas? ¿Usted dice que se le escaparon? ¿Usted dice que se le era...? A usted quizá le parezca esto algo así de campo, que es una tontería, pero para mí esto es... Yo perdí las chanchas. Cuando yo vuelva, vamos a resolver ese problema. Tenía dos animales a su cargo, a su cuidado, y estos animales desaparecieron. ¿Tiene que correr con los gastos económicos? ¿Tiene que correr con esos gastos? Pero él fue responsable o no de que estos animales desaparecieran. No sabemos. ¿Por ahí qué pensaste? Yo creo que sí, que tiene, le han dado una responsabilidad, porque él se comprometió a cuidarlas y no fue así. Y con respecto a los jamones, o sea, no hay ninguna prueba de que él haya robado o matado a los chanchos. ¿Para él fue responsable porque los animales se hayan desaparecido o no? ¿De cierta forma responsable porque están a cargo de él? ¿Ella es totalmente responsable de la situación o no? Yo creo que fue un accidente porque los dos salen perjudicados acá y están a mano para mí. Claro, los dos salen perjudicados, pero ¿tuvo responsabilidad en las consecuencias? No, él le hizo un favor e invirtió trabajo. ¿Qué pasaron cuando una persona, como en este caso, está a cargo de animales y estos animales desaparecen? ¿Tiene que correr con los gastos económicos o no? Escuchemos al doctor Luis Moreno acá. Es un caso muy particular el de ustedes, porque al comienzo no era claro cómo, si ella, si usted hacía un favor a ella o en realidad a socios. Porque ella en un momento me dijo a mí que en el caso de que quisieran vender los chanchos era uno para cada uno. ¿Está de acuerdo que era así? Sí, sí. Bueno, si era así... Yo pienso que él también estaba cansadito ya después de un año. No, pero no mezclamos. Por eso las hizo desaparecer. No mezclamos las suposiciones. Por eso, no, si usted piensa que le hizo desaparecer, se llena de bronca, se enoja, lo ofende a él, usted adjudica la pérdida... A la falta de comida. A la falta de comida. ¿Cuánto valía la comida por día? No tengo idea. ¿Cuánto valía esa...? No sé, yo gastaba 5 pesos de gasoil yendo y viniendo. Póngale 3 pesos de gasoil. ¿Por día? Por día, sí. Ajá. Para ir y venir hasta Moreno. Es la única plata que se utilizó, más o menos, en este negocio. La plata de ella en gasoil y su esfuerzo en darle comida a las chanchas. Claro, pero las chanchas fueron gratis, el esfuerzo también fue gratis, digamos. No tuvimos que poner dinero para alimentarlas. Por eso ahora yo no quiero poner dinero porque ella me pide dinero. Empezó todo para hacer esto de las chanchas porque a mí me regalaban la comida, porque si no, no hubiese empezado a hacer nada. Como regalaban la comida, tuvimos esa posibilidad. Era todo gratis. Claro, era todo gratis, era laburo nada más que había que poner y bueno. Era un poco de esfuerzo. Exactamente. ¿Cómo estamos ahora para que usted se sienta reparada, que no se sienta eso que usted dijo, caminada? ¿Cómo hacemos para que él la pueda reparar sin que usted se quede tranquila? Que me compre una chancha. O que me pague una chancha. Que le crie la chancha suya. No, no se la doy más. Entonces, yo estoy dispuesto a aceptar que él debería pagarte una chancha, pero no toda la chancha entera, porque una parte de la culpa es suya. Entonces, quedaría un resalvio para pagar. ¿Cómo puede reparar este pedacito que habría que reparar para que el caso quede cerrado? Bueno, yo pudiera conseguir, le trataba de conseguir un chancho chico. Bueno. No de 200 kilos, porque... No, uno chico. Por eso, espere, vamos a hacerle... Usted le va a pagar a ella 50 pesos en reparación por el problema que tuvo. ¿Está claro? Usted, de su demanda, le hago parcialmente para su demanda, una parte de la... Él debería pagarle a usted una chancha, pero una parte de la culpa es suya, le va a pagar 50 pesos, con lo cual usted va a comprar su chancha y va a hacer lo que tenga ganas. ¿Está claro? Muy bien. El caso queda cerrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto, nena, vos me vendrás a visitar. Después de muerto nena vos me vendrás a visitar